El gobierno pagará subsidios de 22.000 pesos. ¿Alcanza para enfrentar el cierre total? El cierre pone en jaque asiento de trabajadores. No resisten a la situación y no ven solución en atender a puerta cerrada. El sector da su último suspiro. Hola amigos, gracias por estar nuevamente en un video del canal. Gracias por compartir, gracias por dar me gusta. Gracias por todos los comentarios. Si nos estás viendo por primera vez puedes suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha de este video o en el botón de suscripciones también en la parte inferior. Acordate de activar la campanita así YouTube te avisa cada vez que subimos información sobre este y otros temas de interés general. El nuevo confinamiento que rige desde este sábado 22 de mayo hasta el domingo 30 es un golpe letal para los comerciantes. A esto se suman las restricciones orellas vigentes y el cierre total durante el fin de semana del 5 al 6 de junio. Agrumados por deudas que arrastran desde el año pasado con alquileres impagos y aún con menos empleados porque ya tuvieron que despedir a muchos de ellos. Son más los comerciantes que advierten que no podrán superar este momento. En este contexto el gobierno lanzó un plan para subsidiar a monotributistas y autónomos con 22.000 pesos durante junio para aquellos que se desempeñen en actividades críticas. Y en paralelo el gobierno incrementó el monto máximo del programa de recuperación productiva REPRO2 de 18.000 pesos a 22.000 pesos por relación laboral para los empleadores encuadrados en esos mismos sectores. En concreto el gobierno extendió la ayuda en un principio pensada para gastronómicos para crear el programa de asistencia de emergencia a trabajadores y trabajadoras independientes en sectores críticos. En el anexo de la resolución se enumeran las actividades que podrán ser subsidiadas con estos 22.000 pesos que son incompatibles con recibir ya el REPRO2 como empleador. Los monotributistas y autónomos que serán subsidiados ahora por el Estado deberán desempeñarse entre otras en algunas de las siguientes actividades. Gastronomía, turismo, transporte, industrias culturales, actividades deportivas y esparcimiento, comercio de rubros no esenciales y de ramas esenciales pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de circulación, peluquerías y centros de belleza. Por otra parte el gobierno incrementó el monto máximo del programa de recuperación productiva REPRO2 de 18 a 22.000 pesos por relación laboral para los empleadores encuadrados en los sectores críticos y de salud. Déjame en tus comentarios qué te parece esta ayuda. Suscríbete al canal, compartida, me gusta, te dejo un vídeo importante acá a la izquierda y nos vemos en un próximo informe. Saludos.